Muy buenas amigos, sean bienvenidos, yo soy su amigo el pájaro En este caso el pájaro Hugo va a jugar el día de hoy el juego de armas Este nuevo juego, nuevo método de juego popular del mismo juego de Call of Duty Donde vamos a cambiar de armas constantemente o eso es lo que más o menos me dio una buena impresión Una persona me lo mostró en mi trabajo y me dijo mira yo puedo hacer este y este el otro Y vamos a probar a ver como nos esperemos ganar el primer lugar Como siempre pero si no pues hasta donde podamos llegar, ¿sale? Vámonos ¿Qué espero este juego? Pues que no me lleve la fregada porque realmente nos va a cambiar de armas Y tenemos que matar por lo menos uno por cada arma Y es un poquito complicado porque si nos toca un sniper es complicado ¿Vale? Tenemos a uno aquí Vale Hago pasos No veo a nadie Carajo Carajo Vale, tengo una Vale, se están moviendo por aquí Tengo dos Tengo dos Tengo un telecopeta Tengo tres Tengo cuatro Tengo cinco Tengo cinco Carajo A ver Tengo seis Y me ganó por una Vale, no pasa nada Intentamos de nuevo Es que es muy complicado ganar con estas armas Vale, aquí tenemos uno Vale, fallé mucho No pasa nada Nos movemos por la casa Sabemos que va a sellar Vale, ahí nos dio un pequeño lag Y no pasa nada Todo fríamente calculado Vale, tenemos a uno No murió este desgraciado Fuera Tengo uno aquí Fuera 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 Tengo otro No voy a curar Porque tengo Vale Tenemos un fiador Vale 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 Me falta la Franco Uh, ya ganó alguien Segundo lugar, chicos Es que Me mató ahí En luna Me mataron También falta la Franco ahí Listo, papá Está bien, está bien Me parece un buen juego No ganamos el primer lugar, chicos Pero el segundo tampoco es malo Es un buen juego Divertido Porque no estás acostumbrado A usar diferentes armas Es bueno para que Tú vayas a acostumbrarte A diferentes armas Ciertamente Estas armas no están modificadas Y eso es lo que lo hace divertido Qué más puedo decir El modo Está interesante Muy bueno Esperamos en segundo lugar Como ya dije No se pudo ganar primero Pero bueno, no pasa nada Espero les haya gustado Este es el nuevo modo De juegos de armas Soy Vir, me despido Como siempre Diciéndole Pórtense bien Salve A su princesa Échenle muchas ganas Que yo siempre les apoyo En sus estudios Como siempre Y me despido Con el saludo Nos vemos la próxima Chao Vamos Por esa win Ya Vamos Con mi crew A ganar Vamos Suscribete Deja un like Comenta Comparte Comenta 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 Comenta